Las dudas que tengan, si son del tema, las vamos a responder en el mismo momento. Ya si son preguntas que se salen del tema que vayamos viendo en la diapositiva, pues las dejamos para el final, para no desviarnos y para procurar aprovechar el tiempo al máximo. Entonces, nuevamente bienvenidos a todos y pues vamos a comenzar. Todos están viendo también la diapositiva, ¿verdad? Muy bien, vamos a comenzar con una situación hipotética y vamos a ir tratando de asimilar esto en nuestros trabajos diarios, en nuestros proyectos, en lo que estemos haciendo diariamente. Imaginemos que tenemos un proyecto y se realizó la asignación de las personas, ese proyecto requiere pues a su líder de proyecto, al arquitecto o al líder técnico, en el mejor de los casos un DBA, tres desarrolladores, un tester y un documentador. Bueno, teniendo esa situación hipotética en mente, nos lleva a pensar cómo es que se hace la asignación del personal y particularmente del tester. ¿Cuáles son los criterios que se deben considerar asignar a un tester? Su disponibilidad, es decir, es la persona que veo pasar por el pasillo y digo, a ese se va a proyecto. Por ejemplo, su experiencia en el dominio, sabemos que hay varios dominios de conocimiento, de dominio bancario, de retail, prácticamente depende del dominio, el cómo se hacen las pruebas. Hablando un poquito ya de la experiencia, pues no es el mismo grado de dificultar hacer pruebas en un banco, por ejemplo, que hacer pruebas en un sistema médico o en un sistema de producción. Cada uno tiene sus riesgos particulares y tiene un enfoque diferente de cómo realizarlas. Otras cosas que se pueden considerar, pues es el costo del tester. Muchas veces pasa también que, pues como no tienes a la persona y el proyecto ya va a la mitad, necesitas al tester y pues pagas realmente por lo que te pide el tester y no tanto por lo que sabe hacer. El perfil, saber si ese perfil cuenta con las aptitudes necesarias para lograr desempeñar su trabajo. Es decir, las pruebas que se requieren son del tipo funcional, no funcional, qué tanto conocimiento técnico tienen estas personas. El uso de técnicas y herramientas, es decir, cómo se apoya a este tester para hacer su trabajo. Desafortunadamente, mucho de lo que hay en el mercado son testers que nos, bueno, nos decimos orientados solamente a lo funcional. Y no probamos otra cosa que no sean pantallas. Qué pasa con los servicios, qué pasa con los procesos batch, qué pasa con los ETLs, el performance. Todo eso casi siempre se deja de lado. Y, bueno, otra cosa muy importante es el uso de metodologías. Qué metodologías siguen, cuál es su framework de trabajo, cómo lo hacen. También muchas de las personas que estamos en Testing aprendimos esto de forma empírica. Es decir, pues nada más llegamos al trabajo y nos dijeron, ah, pues tus casos de prueba se hacen indicando qué es lo que vas a probar y ya. Si bien nos va, identificamos flujos alternos, excepciones, pero hasta ahí se queda limitado nuestro campo de trabajo. Entonces, qué tantas metodologías puede conocer el tester para aplicar y desempeñar mejor su trabajo. Y el tema de certificaciones, últimamente se ha venido una oleada, afortunadamente, de certificaciones. Pero si vemos el nivel de las certificaciones, pues principalmente está orientada a homologar los términos con los que tratamos diariamente en nuestro trabajo. Es decir, todos tenemos claro que es un caso de prueba, todos tenemos claro que es un escenario de prueba, cuáles son los tipos de pruebas, en qué momento aplicamos qué técnica. Todo eso es importante para realizar la asignación de un perfil. Entonces, bueno, sí, aprovecho. ¿En qué etapa debe comenzar o en qué etapa debería comenzar el tester? Vamos aquí a hacer una, a tomar una premisa. Testing no es lo mismo que aseguramiento de calidad. El, o el Quality Assurance no es lo mismo que el Testing. El Testing va más oriendo a las pruebas como tal de un producto. Y el aseguramiento de calidad va orientado hacia el proceso. Al final, los dos nos llevan a asegurar un buen, un buen término del proyecto. Pero los enfoques son diferentes. Es decir, para el Testing, cuando hacemos Testing, necesitamos ya el producto con el cual empezar a probar. El aseguramiento de calidad puede partir desde las etapas más tempranas, incluso desde las preventas. Saber que lo que estamos vendiendo es algo que se puede lograr, cuáles son los riesgos que se identifican. En los proyectos hacer las estimaciones, en la etapa de planeación, perdón, hacer las estimaciones correctas. Son los perfiles los que, los que deben estar en ese proyecto, qué necesidades tiene, etcétera. Entonces, para eso, pues bueno, tomamos en cuenta los ciclos de vida del proyecto. Bueno, hasta aquí sí les quedó claro cuál es la diferencia entre el Testing y el aseguramiento de calidad. Ok. Bueno. Entonces, tenemos varios ciclos de vida de los proyectos. Los más comunes y los que todos conocemos es el modelo en cascada. También tenemos modelos iterativos e incrementales, los cuales parten de ir haciendo pequeñas entregas o sprints. Para quienes tienen menos, o conocen términos ágiles, pues bueno, esto es muy común. Muy común. Y hay metodologías de pruebas muy conocidas, que son el modelo en B y el modelo en W. Es chistoso que todos dicen que aplican ese tipo de metodologías y realmente no tienen el contexto de cuándo las aplican. Dicen, ah, sí, yo aplico el modelo en B. Ah, perfecto. Y a partir de cuándo empiezas a hacer pruebas. Ah, pues desde que ya están las, desde que ya está el producto y ya me lo pasan y me pasan mi URL y empiezo a probar. Pues no, el modelo en B trata más de decir que por cada etapa del ciclo de vida debe de haber su correspondiente etapa de verificación y validación. Bueno, pues por si no, la verificación vamos a verla como, como cuál es el proceso que te llevó a formar ese, ese producto. Al producto no me refiero a la pieza de software como tal, sino a todos los, a los entregables que pueden generar en el proyecto. Un plan de pruebas, etc. Estás siguiendo el proceso, cómo lo seguiste, cómo llegaste a él o cómo, cómo llevaste tus requerimientos de tal forma que lo hayas hecho de una forma correcta. Eso es la verificación. La validación, veámosla con la pregunta, hiciste lo que te pedí o se hizo lo que pidió el cliente. Entonces, una validación es una forma de aceptación. Entonces, una es al final, por así decirlo, y la otra es el durante. Entonces, bueno, estas metodologías del modelo en B, lo que, como les decía, lo que piden es que haya una etapa de verificación y validación por cada etapa del proyecto. Es decir, tenemos la planificación. Aquí, bueno, más adelante vamos a hablar de las pruebas estáticas, pero, pues, las pruebas estáticas y las revisiones por pares también, pues, nos ayudan a identificar defectos en etapas tempranas. ¿Para qué? Para que esos defectos no los inyectemos y después salga más caro corregirlos. Y les digo, no solamente orientado al producto como tal, sino también al proceso. ¿Cuántas veces no ha pasado que empezamos a construir y no tenemos un diseño terminado e incluso firmado por el cliente? O vamos analizando conforme vamos construyendo. Eso, pues, evidentemente aumenta el riesgo en el producto. Vamos a inyectar más defectos y después nos va a salir más caro corregirlos. Entonces, el modelo en W realmente, pues, es una variación del modelo en B en donde se identifican las intervenciones del usuario. En qué etapa del proyecto va a estar interviendo el usuario. Aquí podemos ver ya este tipo de validaciones. El usuario ya firmó la planificación, está de acuerdo con las fechas, está de acuerdo con los recursos que se van a utilizar. En el análisis y el diseño, está de acuerdo con los requerimientos, está de acuerdo que eso es lo que se va a construir, etc. Y, pues, por ende, en las diferentes etapas, en construcción, pruebas y en el cierre. Entonces, bueno, para esto, pues, tenemos un proceso estándar. Muchas de las metodologías también hablan de este proceso. Este proceso se puede llevar de acuerdo al tipo de proyecto o iterativamente, es decir, podemos pasar de una etapa a otra, o bien, podemos llevarlo en cascada. Entonces, la mayoría de las metodologías hablan de estas cinco etapas, que es, bueno, la planificación de pruebas, en donde se define el plan de pruebas, la estrategia de pruebas, el enfoque de pruebas que vamos a dar. Se puede decir que nuestro plan maestro de pruebas, donde vamos a decir qué es lo que vamos a hacer, qué recursos vamos a ocupar, cuánto tiempo nos va a tardar, el esfuerzo requerido, los riesgos, el alcance, qué sí vamos a probar, qué no vamos a probar, etc. Este plan, pues, se debe de ir actualizando conforme vayamos avanzando, tanto porque vamos identificando nuevos riesgos, como si es que hubiera cambios de alcance, pues, se debe de estar actualizando. Generalmente, lo que se hace es, se hace un documento al principio, entregar por entregar y nunca más volvemos a pelar el plan de pruebas. Después, viene una etapa de análisis y diseño de pruebas. Para esto, no necesariamente debemos tener construido el producto. Estos, nuestros insumos principales o nuestras entradas, van a ser los requerimientos funcionales, la especificación, los requerimientos no funcionales, que también siempre quedan fuera. Por requerimientos funcionales, me refiero a los de usabilidad, mantenibilidad, portabilidad, eficiencia, que espero que la mayoría esté familiarizado con esos términos. Entonces, bueno, este análisis y diseño de pruebas, pues, nos va a llevar, por medio del uso de ciertas técnicas, a lograr nuestro objetivo, que es diseñar cómo vamos a estar probando ese sistema. Después, viene una parte de ejecución de pruebas. Esta sí, ya cuando lleguemos a esta etapa, nuestro insumo principal, pues, va a ser todos los diseños que generamos antes. Aquí sí ya necesitamos un producto y, pues, vamos a estar ejecutando. Una vez que se ejecute, pues, vamos a rectar todas nuestras evidencias, nuestros incidentes que reportemos, teniendo en cuenta la severidad y la prioridad de ellos, y generar un reporte de pruebas. Ahora, aquí también es muy importante, y generalmente nos quedamos cortos en esta parte, no debemos llegar nada más a la parte de decir, ah, pues, tienes 10 incidentes críticos, 10 de alto nivel. Ah, perdón, me pregunta Andrea, que si aquí entran los casos de pruebas. Sí, los casos de prueba se generan en la parte de análisis y diseño de pruebas, no en la ejecución. En la ejecución es ya cuando ya tienes preparado todo y entonces empiezas a ejecutar. De hecho, hay, pues, fábricas de testing que, digamos, que pueden hacer el trabajo por separado. Recordarán cuando, en sus inicios, cuando generaban casos de prueba que les insistían. Cualquier persona que llegue a ejecutar el caso de prueba debe ser capaz de entenderlo y ejecutarlo. Es decir, yo genero y diseño mi caso de prueba y debe ser tan claro que se lo puedo pasar a otra persona para que simplemente vaya siguiendo los pasos. Y al final encontrarse con un resultado esperado o no. Entonces, todo eso se da en la parte de análisis y diseño de pruebas. Les decía, hay fábricas que trabajan así. Es una fábrica quien analiza y diseña y una vez que pasa toda esa etapa de construcción, que puede tardar meses, vuelva a entrar otra fábrica o personas de la propia empresa y ejecutar todas esas pruebas. Entonces, les decía, ya llegamos al reporte de las pruebas y aquí es donde les decía, nos quedamos corto, en que simplemente reportamos las incidencias que tenemos, pero no reportamos o no hacemos un análisis de incidencia. Deberíamos de ser capaces de poder entregar un análisis de impacto. ¿De qué me sirve o qué tanto me afecta el tener 10 incidencias bloqueantes, por ejemplo? Ah, pues que no puedo probar. Ah, pues eso realmente no es un impacto al negocio. Más bien, ¿cuál es el impacto al negocio? ¿Qué tipos de incidencias tienes? Ah, pues son... Todas tienen que ver con bases de datos. Ah, ok. ¿Y la persona que desarrolló tiene conocimientos de bases de datos? No, pues no. Bueno, entonces eso nos lleva a un análisis para tomar acciones y esperaríamos que esas acciones, bueno, en este momento se vuelven correctivas, pero si analizamos bien los riesgos en la etapa de planificación, se pueden volver preventivas. Entonces, una vez que ejecutamos este ciclo de veces, tantas veces lo hayamos definido en nuestro plan de pruebas, y asegurándonos que no hay incidentes críticos o de alto nivel, pues podemos pasar ya al cierre de pruebas. En ese cierre de pruebas, pues se toman esas lecciones aprendidas, donde, pues vamos a tomar parte de esos análisis para evitar cometer esos errores que se cometieron, si es que fueron errores, o prevenir ciertas situaciones que se hayan dado ajenas a la construcción del proyecto como tal. Por ejemplo, que el cliente, pues se tarda años en firmar las avaciones, ¿cómo se puede hacer para mitigar todo ese riesgo? Ah, no, pues ya conociendo un poco más al cliente sabemos que así, así, así se puede canalizar. Entonces, pues eso en futuros proyectos lo vamos a poder evitar. ¿Sale? ¿Dudas con el proceso estándar? Todos lo aplican bíblicamente. En medida de lo posible. Rubén, ah, algo de ágil, bueno, aquí entran varias, realmente se podría decir que esto es agnóstico, el ágil lo maneja de diferente manera, el ágil lo hace más bien en ciclos iterativos, por cada sprint van ejecutando todo este ciclo, este proceso de pruebas. Entonces, no necesariamente quiere decir que sea propio de ágil o de agile, pero sí se aplica también. Bueno, entonces pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué son los niveles de pruebas? Generalmente, pues también algo que pasa muy comúnmente, es que llegamos y aplicamos pruebas solamente en una etapa. Varias metodologías también proponen que haya diferentes niveles de prueba. Y evidentemente, en cada nivel, un plan de pruebas y una estrategia de pruebas. ¿Por qué? Por el tipo de incidente que vamos a encontrar en cada una de ellas. Unitariamente, pues se refiere a probar las piezas de código o incluso llegando a nivel código, los métodos, las clases, evitar, por ejemplo, que haya clases gigantescas que no se puedan refactorizar. Aquí entra, bueno, algo que vamos a ver más adelante en las métricas, que es la complejidad ciclomática, que los métodos sean reutilizables, que no haya clases públicas, privadas, etc. Entonces, para unitariamente, es a nivel código, lo que se espera obtener, pues que no haya código muerto, por ejemplo, también. Y evitar ese tipo de defectos que van orientados al código. Para esto, pues hay herramientas, como lo puede ser el sonar, no sé si lo hayan escuchado, que hace revisiones estáticas de código. ¿Dónde? Pues bueno, tiene una plantilla que debe cumplir ciertos requisitos. Generalmente, este tipo de pruebas se le delegan al área de desarrollo. Pero eso no quiere decir que nosotros no debamos tener el conocimiento de cómo hacerlas para poder validar efectivamente que lo que están entregando, pues es un producto de calidad. Entonces, una vez que se hacen este tipo de pruebas, y ya se empaquetan, por decirlo así, y se convierten en una pieza de software, llámese pantalla, llámese proceso batch, llámese servicio SOA o web service, o servicio REST, lo que sea, pues se puede llegar a un siguiente nivel, que son las pruebas modulares, donde se van a probar esos componentes, pero como componentes independientes. Por ejemplo, un servicio que no necesariamente tenga su conexión a la base de datos. Una pantalla que no necesariamente tenga conexión a un servicio. O un proceso batch que no necesariamente esté conectado a las pantallas o a las bases de datos, sino que la pieza por sí sola pueda funcionar y funcione correctamente. A partir de esto viene un siguiente nivel, que es la integración. En la integración se prueba solamente la comunicación entre los módulos, o entre los componentes o las piezas software. Es decir, en una prueba modular, yo ya me aseguré que mi pantalla, hace, bueno, bueno, más bien, tiene el aspecto o cumple con lo que tiene que cumplir. Por otro lado, yo ya me aseguré que mi proceso batch hace lo que tiene que hacer, el proceso que tiene que realizar, o que el servicio me responde las respuestas que tiene que responder, de acuerdo a las validaciones, a los campos, etc. Una vez que ya probé modularmente todo eso, lo integro, y ahora pruebo la comunicación entre ellos. Aquí la orientación de las pruebas, pues es diferente, porque vamos a estar buscando errores, por ejemplo, de conectividad, que las validaciones sean adecuadas, por ejemplo, haciendo una traza de pantalla, servicio y base de datos, en la pantalla vamos a meter ciertos datos, por ejemplo, nombre y apellido. Resulta que en la pantalla, pues no valida longitud de caracteres. En el servicio, o valida una longitud de 10 para el nombre. En el servicio, tiene una longitud de 8, y en la base de datos tiene una longitud de 6. Entonces, en la pantalla, pues van a estar pasando, no va a pasar ningún problema. En el servicio ya lo va a rechazar, suponiendo que se identifica y en el servicio se corrige, pues ahora falta en la base de datos. Cuando ya pase por la pantalla y servicio, cuando caiga la base de datos va a mandar un error. Entonces, ese tipo de pruebas las vamos a hacer en la etapa, o en el nivel de pruebas de integración. Una vez que ya tenemos todo este tipo de pruebas que son un poquito más técnicas, o la orientación es más técnica, por ejemplo, probar los caracteres especiales, que no acepte campos en blanco, que acepte el tipo de dato que tiene que aceptar, por ejemplo, si se definieron enteros, que no acepte letras, si se definieron flotantes que acepten los puntos, que acepten los, cuántos dígitos debe aceptar, etc. Entonces, ya se pasa a una etapa de pruebas integrales, que son conocidas también como pruebas del sistema, donde aquí el enfoque ya es más funcional. Es decir, ahora sí, con datos de negocio, con datos muestra puede ser, vamos a darle una orientación de negocio, del usuario que yo metí, no tiene ciertas validaciones de negocio, por lo tanto, la prueba falla. No sé si esta diferencia sí les quede clara. ¿Sí? Ok. Y por último, ¿en qué parte es donde no les queda tan claro? O bueno, si no, igual y las, A en las unitarias. Bueno, vamos a terminar entonces todo el ciclo, y ahorita nos regresamos puntualmente a cada uno. Entonces, en las integrales, bueno, les decía, el enfoque va a ser más de negocio, y en las de UAT, de hecho, se pueden reutilizar muchos de los casos de prueba, de las pruebas integrales. El propósito de las pruebas de UAT, como su propio nombre los dice, de User Acceptance Testing, es que el usuario acepte, por medio de las pruebas, que el sistema funciona, por lo tanto, pues ya va a firmar y va a pagar. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Pues obviamente que en las UAT, está involucrado el usuario. En las integrales, nosotros nos vamos a asegurar, de encontrar todos los defectos, para que cuando ya llegue al cliente, o al usuario final, pues ya no tengamos ese tipo de defectos. Entonces, por eso les digo, que la reutilización de los casos de prueba, pues generalmente es de mayor al 80%. Ahora, pruebas funcionales, que me preguntaban por acá, ¿una prueba funcional es lo mismo que de sistema? Pues más bien, yo diría que, son pruebas funcionales, porque en las pruebas funcionales, pues se está validando que el sistema funcione, pero el enfoque es diferente. El enfoque de las integrales, es diferente a las de integración, y evidentemente también a las de UAT. ¿A qué me refiero con el enfoque? Les decía, en las de integración, vamos a estar probando el, por ejemplo, la comunicación, perdón. En las integrales, vamos a probar, más, el orientado a negocio, pero que se cumplan las reglas del negocio. Un ejemplo que se me ocurre, no sé, un alta de, un alta de usuarios, para un sistema de, de bibliotecas. Tienes un modulito, para registrar a las personas, que van a ser este, los clientes de esa biblioteca. En las pruebas de integración, lo que vamos a estar validando, es, lo que se definió, en los requerimientos funcionales, por ejemplo, la obligatoriedad de los campos, puedo meter a uno, o puedo dar de alta a una persona, que tenga nombres, y que no tenga apellidos, cuáles datos son, obligatorios, qué caracteres, me permite ese campo, pueden, este, no sé, nombre y apellido, qué más, puede ir sin dirección, en la dirección, qué más puedo, qué caracteres se acepta, qué caracteres no acepta, etcétera. En las integrales, se ve, más el tema de negocio, por ejemplo, en ese mismo sistema de alta, una persona puede ser registrada dos veces, se le puede prestar a un libro, a una persona que llenía un libro anterior, qué pasa cuando esa persona es incumplida, etcétera, entonces los datos, pues ya son más de negocio. las integrales son multifuncionales, no Freddy, de hecho, son, diferentes, creo que, más bien la confusión aquí está, es que, normalmente, no hacemos esta separación, entre niveles, generalmente, a nosotros nos pasan la, la pieza de código, o bueno, más bien la pieza, el producto de software, y empezamos a probar, entonces, en un mismo ciclo, probamos obligatoriedad, la longitud de los campos, por ejemplo, y en ese mismo ciclo, vemos los datos de negocio, entonces, por eso, en algunos casos, pues causa conflicto, el hacer esta, esta separación, ciertamente, pueden ejecutar, al mismo nivel, pero, pues no es lo recomendable, ahora, las pruebas no funcionales, también se pueden aplicar, para cada una de estas etapas, es decir, en pruebas unitarias, también se pueden aplicar, pruebas no funcionales, en pruebas modulares, también, en integración, también, un ejemplo, en pruebas modulares, un proceso batch, lo van a, que se conecta a la base de datos, y hace, una actualización, de mil registros, ¿qué pasa, si ese proceso batch, probado modularmente, se ejecuta, cuatro o cinco veces, la base de datos, lo va a aguantar, la llamada, al proceso batch, lo va a aguantar, o, cómo va a funcionar, en la integración, ya que se tiene probado, ese proceso batch, supongamos que hay una pantalla, que lo manda a llamar, ya sería, o bueno, más bien, en modularmente, también se puede probar, cuántas peticiones, va a estar aguantando el servidor, cuál es el performance, de los servidores, al momento de la ejecución, cómo se comporta el CPU, cómo se comporta la memoria, entonces, en cada uno de los, de los niveles, puede haber, tanto pruebas funcionales, como pruebas no funcionales, generalmente, cuando llegamos, a las pruebas, de aceptación de usuario, ya no se valida, o bueno, más bien, no se valida, con el usuario, el performance, sin que se involucre, el equipo técnico, si quieren, ahorita, en la siguiente presentación, vamos a quitar, esa ambigüedad, además, déjenme responder, algunas de las dudas, que vienen aquí, ok, bueno, de lo que dice Freddy, es, bueno, digamos, ya la respondí, pruebas funcionales, y no funcionales, se pueden aplicar, para cada uno, de los niveles, pruebas de sistema, es igual a prueba funcional, validar los requerimientos, y funcionalidades, que estén, y funcionen, como se espera, sí, pero no nada más, se limita a eso, el performance, se valida, una vez que se tiene, cerrada la funcionalidad, no necesariamente, puedes probar, por separado, tanto el performance, como la funcionalidad, supongamos, que te liberan, una pantalla, la pantalla, no hace, lo que tiene que hacer, funcionalmente, no está cubriendo, la necesidad, pero, cuando tú haces, pruebas de performance, pues te das cuenta, que, la llamada, a esa pantalla, pues su peso, no es bastante, grande, puedes hacer mil peticiones, y el servidor, no se ve afectado, durante esas peticiones, el rendimiento, te digo, de CPU, y de memoria, pues tampoco se ve afectado, entonces funcional, no funcionalmente, está cubriendo, las necesidades, pero funcionalmente, no las está cubriendo, ¿el CMMI, si tiene separada, esta modalidad, por decir, si, si, el CMMI, realmente, te habla, en dos etapas, hay dos áreas de proceso, que se llama, validación, verificación, pero realmente, no te habla, de las pruebas, no funcionales, te dice, que debes levantar, los requerimientos, y dar el seguimiento, pero realmente, no está tan completa, esa parte de, de CMMI, de CMMI, deja esa parte, de lo no funcional, un poquito ambivo, pero si, efectivamente, si te dice, que, pues como va, a aplicar, la verificación, y la validación, en cada una de las etapas, ojo, dice, por ahí Alfredo, no tiene caso hacerlo, si la funcionalidad, de cambiar, y tendrá impacto, veámoslo, o separémoslo, en dos partes, una cosa, es nuestro producto, que efectivamente, puede, pueden estar cambiando, los requerimientos, es decir, cada, orientándolo mucho, a web, cada que hay, un cambio, o cada, una nueva liberación, pues se va a generar, un nuevo war, ese es nuestro producto, pero ese war, se va a montar, sobre una arquitectura, y una infraestructura, esa parametrización, se va a hacer, por separado, y es la que va a soportar, muchas veces, nuestros requerimientos, no funcionales, entonces, entonces, si tú ya tienes, bien configurada, y ya probaste, la configuración, que todos tus parámetros, estén correctos, no importa, cuántas veces, cambies la funcionalidad, porque, pues puede haber, efectivamente, ciertas liberaciones, entonces, puedes probar, por separado, asegurar una parte, que es la de arquitectura, de infraestructura, y por otro lado, seguir haciendo release, de vez en cuando, hay que regresar, a ver, que los cambios, que se aplicaron acá, no le vayan a pegar, al performance, pero, si se pueden, mantener por separado, ok, todos estos niveles, de prueba, los tiene que ejecutar, el testers, preferentemente, y, en el caso, de las unitarias, les decía, generalmente, se delegan, al desarrollador, pero, eso no se exime, de que nosotros, sepamos, cuáles son las métricas, que está aplicando, y cuáles son las, este, pruebas, que están ejecutando, de hecho, ahí, les decía, de las certificaciones, ahorita, la que más impulso, ha tomado, pues es la del ISTQB, el nivel foundation, y el nivel foundation, precisamente, habla de las técnicas, que se pueden aplicar, en pruebas unitarias, que son las de caja blanca, para realizar, todo este tipo de pruebas, las métricas, que se deben aplicar, y, y las técnicas, como por ejemplo, cobertura de sentencias, cobertura de decisiones, etcétera, entonces, depende mucho, del, de la organización, en la que estés, y de cómo tengas, separada estas etapas, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a avanzar, a la, a la siguiente diapositiva, que, precisamente, habla, de todos, de todos los tipos, de prueba, entonces, aquí, a ver si esto, quita un poquito, la ambigüedad, de, qué prueba, se hace, en cada nivel, ahora, tengamos bien claro, también, que podemos separarlo, en tanto pruebas, funcionales, como pruebas, no funcionales, les hablaba, de las pruebas, no funcionales, que pues, hablan de disponibilidad, mantenibilidad, usabilidad, eficiencia, en las pruebas funcionales, pues, vamos a limitarlo, a decir, que hace, lo que tiene que hacer, que, hay un contexto, más amplio, tras eso, pero bueno, para resumirlo, entonces, tenemos, toda esta, gama, y más, de tipos de pruebas, digamos, que estas son las, las principales, si se fijan, por acá hay un pedacito, que son las funcionales, que era lo que les comentaba, al principio, no, tristemente, en el mercado, nos estamos cerrando, a que todo, tiene que ver, con funcionalidad, ciertamente, es muy importante, pero al final, de que nos sirve, un sistema, que funcionalmente, funciona, si no funcionalmente, no es aceptable, para el negocio, ¿sale? Entonces, bueno, hablando por ejemplo, de técnicas de caja blanca, les comentaba, las de cobertura, de condiciones, coberturas, de condición múltiple, se pueden hacer pruebas, a componente, existen diferentes técnicas, que se pueden aplicar, aquí realmente, lo que se, lo importante, es el enfoque, que se les da, cada una de estas pruebas, las pruebas funcionales, como les decía, pues son las que, prueban, que hagan, o validan, lo que hagan, lo que tiene que hacer, las de usabilidad, que generalmente, no tenemos, criterios, para poder decir, cuándo es aceptable, y cuándo no, o nuestros criterios, son muy ambiguos, debemos tomar en cuenta, temas, como por ejemplo, para la usabilidad, de qué tan fácil, o qué tan amigable, es el sistema, cuántos clics, tiene que hacer, el usuario, para ejecutar una acción, cuántas pantallas, tiene que recorrer, qué tan fácil, de recordar, es el sistema, tiene ayudas, o no tiene ayudas, las ayudas, que tienen, realmente ayudan, o perjudican, hay uso de toolkits, qué más hay, para aumentar, el nivel de usabilidad, de mantenibilidad, por ejemplo, una vez que ya se tiene, el producto de software, qué tan fácil, o qué tan documentado, está, para poder dar mantenimiento, casi no pasa, y obviamente es sarcasmo, que un desarrollador, se apropia tanto, de un desarrollo, y no lo documenta, que cuando tiene algún problema, y sale, no hay quien pueda, no hay quien pueda, pues tomar ese rol, porque no, pues ese sistema, ya se volvió inmantenible, tanto por temas, de documentación, como por temas, de no seguir, mejores prácticas, etcétera, entonces se pueden, hacer tipo de pruebas, hay herramientas, como por ejemplo, el javadoc, que van documentando, el código, y es más fácil, hacer una transferencia, la administración, y el manejo de errores, en mantenibilidad, si, también entra ahí, lo de complejidad ciclomática, ahorita, más adelante, vemos esa, esa métrica, y vemos a qué se refiere, pero si puede entrar ahí, o bueno, más bien no puede entrar, entra ahí, la administración, y manejo de errores, cuántas veces, no hemos visto, en los sistemas, que aparece, el típico, null pointer exception, o, o errores, como un cauce, un cauce, exception, o todo ese tipo, de errores, y mensajes, que no son, pues que no están, siendo cachados, por el sistema, y además, la administración, de esos errores, hay algunos, que ya le meten, un poquito de diseño, y meten una palomita, pero nos vamos, dando cuenta, en el sistema, que los, que los mensajes, son diferentes, por ejemplo, una confirmación, o, tener claro incluso, que es una confirmación, que es una alerta, una alerta, es lo mismo, que un warning, en que momento, es un aviso, nada más de, pues ya te fregaste, ya se cayó el sistema, y nada más, viene el botoncito, aceptar, como puedo, recuperar ese, ese flujo, que tenía, etcétera, o por ejemplo, para los que están, familiarizados, con sistemas operativos, diferentes a Windows, por ejemplo, Unix y Linux, no sé si se han dado cuenta, que el botoncito, aceptar y cancelar, viene al revés, entonces, cuando, se están generando pantallas, y los desarrolladores, hacen diferente trabajo, pues es bien evidente, cuando, en una pantalla, tienes los botones, de un lado, los botones de un lado, y en otra pantalla, los tienes del otro lado, o cuando el mensaje, en uno dice, aceptar, y en el otro, aceptado, o, o, ok, simplemente un ok, etcétera, entonces, ese tipo de pruebas, hay que tener la sensibilidad, de también, hacerlas, y tenerlas bien documentadas, y bien, y tener los lineamientos, bueno, de comportamiento, con respecto, a cómo se está, comportando, está hablando, no funcionalmente, cuando hacen pruebas, cuánto se tarda, en contestar, lanza una petición, que su peso es de 20K, si se tarda, 40 segundos, en responder, eso es aceptable, no aceptable, etcétera, bueno, las integrales, que ya habíamos mencionado, las de convivencia, no siempre, son sistemas nuevos, a veces también, son sistemas nuevos, o satelitales, que se meten, en ambientes, que ya existían, entonces, cómo se comporta, o qué, cómo es la convivencia, entre el nuevo sistema, o los sistemas anteriores, o hay veces, y eso me llegó a pasar, que ya había un ambiente, en el que operaban, tres sistemas, metieron una base de datos, un nuevo servidor, y eso le empezó, a meter ruido, a todas las, las bases, si era por una configuración, entonces, este tipo de pruebas, si se dan cuenta, ya son más, del tipo no funcional, que al final, van a afectar el sistema, y pues, pueden, o no, tener este, incluso, puede ser discriminante, para aceptar el sistema, ¿sale? La migración, por ejemplo, hablando, de, cuando hay nuevas versiones, si se hacen pruebas, de migración, no sé, imaginemos, un sistema, que, fue diseñado, para funcionar, en Explorer 6, y Explorer 10, lanza su, más bien, Microsoft lanza su, Explorer 10, o el 11, y resulta, que ya no son compatibles, todos, ese tipo, de pruebas, o, ya entre versiones, por ejemplo, de, eh, se tenía la base de datos, en un, en un motor, 11G, y resulta, que ya salió, la 12, ¿cómo va a funcionar, esa, esa base de datos? Ese tipo de pruebas, también se deben de, de hacer, o la típica, la de la instalación, generalmente, estas no las hace el tester, no entiendo por qué, partiendo, de que el tester, debería controlar, sus propios ambientes, entonces, eh, nos tomamos, la vida cómoda, y esperamos, a que nos pase, en el, el sistemita, les digo, ya sea la URL, la DLL, o lo que tengamos que instalar, y ya, empezamos a probar, pero nunca hacemos el, las pruebas de instalación, cuando llegamos al ambiente productivo, y queremos instalar, pues todo empieza a tronar, y a quien le echan la culpa, pues al tester que no probó, ¿no? Las pruebas de regresión, que, generalmente, estas se recomiendan, sean automatizadas, para reducir el esfuerzo, horas hombre, ¿no? Se meten ahí programas, como Selenium, Watir, por ejemplo, y se empiezan a hacer las regresiones, y se pueden programar, automáticamente, incluso se pueden meter al, al Jenkins, para hacer una, integración continua, y pues olvidarnos del, el trabajo, y simplemente ver los, los avances, las pruebas de humo, el smoke testing, que, pues estas son como un, es culpa del tester, y crucifican al developer, si, llega a pasar, las pruebas de humo, por ejemplo, nos sirven a nosotros, como tester, para poder, dar un primer diagnóstico, de lo que vamos, de que si lo que vamos a probar, vale la pena probarlo, y ojo, esto no, es para que se convierta, en burocracia, pero, si te entregan un sistema, por ejemplo, desarrollo, que, pues tenían la premura, de entregar, tenían las prisas, tenían la fecha compromiso, y, te pasan el sistema, puedes por correr, una primera prueba, que se llama, smoke testing, o prueba de humo, para ver que también, está el sistema, si de entrada, no puedes completar, ni en flujo básico, pues va para atrás el sistema, vale, ah, me dice Cecilia, que si puedo ampliar, cuáles son las pruebas, de regresión, bueno, aquí voy a meter, otro concepto, que son, que es el retesting, como saben, el retesting es, ustedes, o bueno, nosotros levantamos, un defecto, el desarrollador, lo corrige, y regresa a nosotros, nosotros tenemos, que hacer un retesting, para certificar, que ese incidente, se corrigió adecuadamente, cuál es la regresión, la regresión es, ya que tenemos, todo nuestro set de pruebas, elegimos ciertos casos, de pruebas, para ver, que cuando se hayan agregado, nuevos componentes, o nuevas funcionalidades, no se hayan visto, afectadas, funcionalidades, que ya teníamos, funcionando correctamente, o que ya habíamos validado, esas son las pruebas, de regresión, por eso, como van a ser pruebas, que se van a estar ejecutando, en varios ciclos, se recomienda, que sean automatizadas, ok, en la persistencia, de datos, bueno, pues estas también son, entre humo, y funcionales, yo no creo, que haya diferencia, más bien yo diría, que es lo mismo, más bien es el enfoque, nuevamente, que le das, si, ya empiezas, tus pruebas de humo, te digo, esas sirven, como para saber, si aceptas, lo que te están entregando, si tú lo aceptas, y no encuentras incidentes, pues ya empiezas, tu ciclo normal, de pruebas funcionales, ¿sale? La persistencia de datos, les decía, pues es válida, que los datos, que se están guardando, o que se están presentando, en pantalla, efectivamente, se estén guardando, en la base de datos, y que persistan, es decir, que no queden guardados, o en caché, o en variables, de memoria, o del mismo programa, y que no se estén guardando, en la base de datos, de disponibilidad, aquí entran, les digo, de performance, de garantizar, que, si por ejemplo, el requerimiento no funcional, es que aguante, 100 peticiones concurrentes, si le tiramos, 80 peticiones, que no se caiga, o que tanto por ciento, de tiempo, vamos a tener, de disponibilidad, de nuestro sistema, es decir, si vamos a hacer esto, les recomiendo, investigarlo por aparte, que habla, de los porcentajes, de disponibilidad, alguien que diga, que va a garantizar, el 100 por ciento, de disponibilidad, de un sistema, pues es algo, prácticamente, irreal, e ilógico, tomando en cuenta, pues que hay, ventanas de mantenimiento, existen riesgos ambientales, como que se vaya la luz, o que haya una actualización, tanto de sistema operativo, o de los aplicativos, o servidor de aplicaciones, de lo que sea, que evidentemente, va a implicar, una bajada del sistema, para poder actualizar, e inmediatamente subir, entonces, esos minutitos, que se le quitan, ya le quitan, el 100 por ciento, de disponibilidad, obviamente, a mayor disponibilidad, o conforme, mayor disponibilidad, que queramos tener, pues se va a incrementar, el costo de esto, por ejemplo, si partimos, de lo más básico, es meter un esquema, de balanceo, entre dos servidores, de aplicaciones, te llega la petición, a un nodo, si se cae ese nodo, pues no hay problema, porque el siguiente nodo, te sigue atendiendo, pero que pasa, por ejemplo, si se va la luz, y las dos están conectadas, a la misma línea, pues ya, tus dos servidores, se cayeron, que pasa, si los tienes, en diferentes, este, en diferentes conexiones, de luz, y bueno, este, me voy a ir, un poquito más rápido, con las que faltan, porque ya nada más, nos quedan, diez minutos, bueno, esas son, las de disponibilidad, les digo, vean, investigan en internet, y van a ver, lo que es el 99 por ciento, 99.9, 99.99, y 99.999 por ciento, hay hasta, punto, cuatro nueves, para que lo, investiguen, pues tengan conciencia de eso, sale, y pues bueno, las que ya conocemos, de estrés y de carga, que una va orientada, al número de peticiones, o de usuarios, concurrentes, en el sistema, y la otra, va orientada, al volumen de datos, que tenemos, en la base de datos, obviamente, no es lo mismo, hacer un query, a una tabla, que tiene diez registros, que a una tabla, que tiene un millón de registros, los tiempos de respuesta, se van a ver afectados, las pruebas, de respaldo, y recuperación, como, como podemos hacer, para, si hay un desastre, como se va a recuperar, el sistema, que temas, de sincronización, puede haber, etcétera, y pues las de seguridad, que es un mundo, totalmente aparte, y que bueno, como lo mencionaron, en la presentación, pues me estoy empapando, cada vez, un poquito más de esto, y pues es bastante interesante, ¿sale? Entonces, vamos a pasar a la siguiente, que son las técnicas, y estrategias de prueba, existen varias técnicas, para hacer las pruebas, y hablando, de las funcionales, que son, por ejemplo, la de todos los pares, las de particiones equivalentes, valores en la frontera, tablas de decisiones, decisiones de estado, y que estas, es muy chistoso, porque, generalmente, no conocemos, el fundamento, del porqué, de estas pruebas, pero cuando leemos, el contexto, pues resulta, que son las que hacemos, comúnmente, o sea, por ejemplo, si te ponen, la definición, de un campo de edad, que te dicen, acepta, hasta 99 años, pues ya, como que por, empíricamente, vas y le metes el 100, ¿no? a ver cómo funciona, ah, pues esta, esta técnica, se llama valores en la frontera, hay límites superiores, y hay límites inferiores, particiones equivalentes, por ejemplo, que te habla de, de que no metas todo un, por ejemplo, si estás probando letras, pues no te pruebes todo el alfabeto, con que selecciones algunas de ellas, que compartan ciertos atributos, pues con eso, con una sola, con una pequeña muestra, puedes hacer tus pruebas, por ejemplo, hablando de atributos, vamos a poner, un campo numérico, que permita, cuatro caracteres, numéricos, y dos letras, entonces, pues evidentemente, no te vas a probar, desde el 000, AAA, hasta el ZZZ99, ¿no? Si no, jamás terminarías, con que selecciones ciertos valores, que cumplan esos atributos, con eso puedes hacer tus pruebas, y pues bueno, técnicas de caja blanca, como pruebas de sentencias, y cobertura de sentencias, y cobertura de decisiones, heurísticas, y revisiones por pares, estas revisiones por pares, les digo, van muy orientadas, no nada más al, al producto como tal, sino a todo el proceso de pruebas, y pues existen técnicas, para realizar estas pruebas, todas las pruebas, que acabamos de mencionar ayer, ayer, perdón, en la lámina, en la lámina de dios, como por ejemplo, las del tipo top down, que te dice, si ya tienes, bien definido tu sistema, pues empieza a hacer pruebas, de arriba hacia abajo, es decir, viéndolo ilustradamente, este módulo, se descompone, en cuantos componentes, si estos componentes, se pueden desagregar, en cuantos, métodos o clases, o cuantos niveles necesitas, de desagregación, para ir bajando, o bien al revés, tienes tus, tus pruebas, de tipo bottom up, como vas a ir haciendo, tus pruebas, de abajo hacia arriba, las bing bang, pues es, de manera cíclica, tanto puedes ir, de abajo hacia arriba, como de arriba hacia abajo, bueno, quise hacer una flechita, y no me salió, esa es el, las técnicas de bing bang, listo, bueno, y para esto, pues tenemos, varias metodologías, y herramientas de prueba, para asegurar la calidad, tanto Marcos, la referencia, les mencionaba ahorita, el ISTQB, el PMI, el CMMI, TMMI, que para quien no los conozcan, es, el Test Maturity Model, Integration, que es algo, muy similar a CMMI, en su estructura, pero orientado, totalmente a pruebas, el estándar, de la IEEE, y pues bueno, para temas de seguridad, el OWASP, y, pues bueno, la utilización, de las diferentes herramientas, en cada una, de las etapas, que tengamos, para el diseño, y la ejecución, de nuestras pruebas, para administrar, nuestros casos de prueba, para la ejecución, de los mismos, para llevar el seguimiento, para nuestro registro, y seguimiento de incidencias, para la integración continua, les mencionaba hace un momento, la calidad del código, que es la, o para hacer pruebas ya, más del tipo no funcionales, como es de profiling, y depuración, para, digamos que ver las tripas, de la aplicación, ¿sale? Y pues bueno, ya temas de automatización, les mencionaba el Selenium, seguridad, y para hacer análisis, estadísticos, hay una herramienta, que se llama Crystal Ball, de Oracle, que nos ayuda, a hacer simulaciones, de, metiendo ciertas características, al proyecto, con ciertos riesgos, la herramienta, lo ejecuta, dentro de sí misma, 100 veces, o N veces, y te dice, cuál es la tendencia, que podría tener ese proyecto, ¿sale? Bueno, pasando al reporte de resultados, les decía, más allá de entregar las métricas, que evidentemente, debemos conocerlas, debemos llegar más allá, que es el análisis de incidentes, entonces, ¿qué métricas podemos generar? Pues bueno, la eficiencia en la corrección de defectos, donde hay que hacer una categorización, de la severidad, la volatilidad del producto, que esta es una no muy conocida, que es, cuánto, qué tan volátil es nuestro producto, es decir, qué tanto está cambiando, o están cambiando los requerimientos, si cada día, me están cambiando los requerimientos, pues evidentemente, las pruebas que vaya ejecutando, pues se van a ir quedando obsoletas, la complejidad del producto, que lo podemos medir, por líneas de código, o por puntos de función, qué cobertura de pruebas tenemos, igual aquí, podemos medirlo, por líneas de código probadas, por puntos de función probados, o por caso de uso probado, la suficiencia de pruebas, es decir, hasta cuándo es suficiente probar, o hasta cuándo podemos probar, la densidad de defectos, y el índice de severidad de defectos, aquí también les podría mencionar otra, que es la de la curva S, no sé si todos conocen la curva S, o la han oído escuchar, si no, pues bueno, ya no nos va a dar tiempo, pero, se las platico de rápido, y la buscan después en internet, es una curva con respecto al tiempo, es una gráfica más bien, la voy a dibujar aquí, a ver si me sale, bueno, no me salió, en donde en el eje de las X, vamos a tener el esfuerzo, es decir, cuánto esfuerzo le estamos aplicando, a nuestras pruebas, le destiné 8 horas, 16 horas, 50 horas, cuántas, con respecto, en el eje de las Y, es el número de defectos, que vamos encontrando, es decir, yo dediqué 8 horas de esfuerzo, y encontré 8 defectos, dediqué 14 horas, y encontré 6 defectos más, estos van a ser acumulados, va a llegar un momento, en el que la curva va a tender a aplanarse, es decir, voy a dejar de encontrar defectos, por eso se llama S, porque simula una S, entonces, en el momento en el que llegue, este aplanado, de la curva, quiere decir dos cosas, una, o que efectivamente, ya no estoy encontrando defectos, por lo tanto, se podría hacer una liberación del sistema, o, que mis pruebas, no están siendo lo suficientemente buenas, como para probar el producto, entonces tengo que cambiar, tanto mis casos de pruebas, como mi enfoque de pruebas, para encontrar más defectos, y pues bueno, lamentablemente, el tiempo se nos pasó muy rápido, este, nos quedan dos minutos, espero que les haya, gustado la, la plática, y pues bueno, pues muchas gracias a todos, gracias Jorge, también, por estar moderando, el grupo, te cedo la palabra, ok, Miguel, pues muchas gracias, por, por esta, por este webinar, de testing, para Dummies, este, a todos los participantes, pues muchas gracias, por su, por su asistencia, les recuerdo, que el webinar, fue grabado, y se va a publicar, en el canal, de Software Guru, en YouTube, igual también, en nuestra página, de SG Campus, donde ven la entrada, que dice, testing para Dummies, ahí va a estar, el video de YouTube, estas mismas, diapositivas, que utilizó Miguel, ahí van a estar, accesibles, para, pues, para que las revisen, para que las repasen, y, pues les quede más claro, les tenemos unos avisos, por parte de Software Guru, tenemos un curso, que precisamente Miguel, va a estar dando, que es pruebas de performance, con Gmater, y Soap UI, este, ahorita, pues por, pues por, introducción, o sea, lo estamos anunciando, hay un 10% de descuento, ahí tienen el link, este, para el que esté interesado, se puede, apuntar al curso, nuestro próximo evento, más cercano, el Mobile Day, que será el 19 de marzo, tenemos todavía descuentos, grupos a partir de 5 o más personas, este, tienen descuento, a estudiantes con 10%, este, inclusive asistentes, del año pasado, que fueron a Super Guru, con San Expo, y o, también si asistieron al Mobile Day, del año pasado, pues ahorran 23%, sobre la tarifa, que estamos publicando, ahí, nos pueden contactar, para que les enviemos un cupón, a eventos, arroba, sg.com.mx, este, igual, si necesitan más información, de, este, el horario, las ponencias, los talleres, pues ahí está la página, sg.com.mx, diagonal, Mobile Day, este, y también, pues los invitamos a, a nuestro próximo webinar, que va a ser, innovación, procesos en una pyme, de desarrollo de software, con base en los modelos, MoproSoft, y, cmmi, ahí tienen el link, pues para que se, se registren, y, todavía tenemos, vacantes disponibles, en sg.talento, para quienes estén, buscando trabajo, en, empresas de tecnología, ahí tienen, el link, y pues, bueno, les menciono, que, también en sg.talento, vamos a otorgar, becas, para el Mobile Day, entonces, esa información, se está, armando ahorita, y entonces, se las vamos a hacer llegar, muy pronto, yo creo en este día, a más tardar mañana, toda la información, de sg.talento, para las, para las becas de Mobile Day, pues para que, asistan a, a, a este evento, importantísimo, de desarrollo, de aplicaciones, y, pues nada, muchas gracias, de nuevo, a todos, pregunta Miguel, ah, perdón, nada, este, gracias a todos, de nuevo, y nos estaremos viendo, en nuestro próximo webinar, innovación de procesos, en una pyme, desarrollo de software, en base a los modelos, MoproSoft, y CMMI, Miguel, muchas gracias, y muchas gracias a todos, muchas gracias a todos, que estén bien, hasta luego, hasta luego, buenas tardes, ¡Gracias! Gracias.